Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos carrocería Touring Superleggera ya está preparando un modelo deportivo con motor central trasero y bueno, su llegada va a coincidir con el aniversario número 95 de este carrocero italiano y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, este 2021 se cumple 95 años desde que se fundara la empresa italiana carrocería Touring Superleggera de modo que para celebrar este nuevo aniversario van a presentar un coche bastante especial del que pocos detalles se conocen hasta ahora más allá de que será un automóvil deportivo biplaza con estilo coupé dados los precedentes de este carrocero, su estética no va a dejar a nadie indiferente si bien Touring no es un nombre bastante familiar, la casa de diseño automotriz italiana jugó un papel bastante importante en alguna de las máquinas más emblemáticas de todos los tiempos como sabemos, esta marca tuvo un comienzo humilde con el diseño y la construcción de máquinas deportivas para la también italiana Alfa Romeo, actualmente filial de Stellantis pero posteriormente se encargaron de los diseños de los Aston Martin DV5 y DV6 siendo estos británicos junto también con el Lamborghini 350 GT italiano el Jensen Interceptor y el Maserati 3500 GT entre muchos otros a diferencia de la línea estándar de automóviles con motor delantero Touring asegura que el tributo del 95 aniversario va a contar con un diseño motor central trasero y un tren motriz de un superdeportivo aparte de colocar este profulsor detrás de las ruedas frontales este vehículo va a compartir muchos elementos estéticos con sus predecedores y eso no es nada de malo porque se habla de uno de los coches sumamente de uno de los coches sumamente llamativos como lo son el disco volante en cualquiera de sus dos carrocerías y el Aero 3 presentado el año anterior todavía es pronto para que se conozcan las características técnicas de este automóvil sin embargo si se tiene en cuenta con el único bloque que utilizó esta marca en su modelo es decir el motor de 4,7 litros tipo V8 del Alfa Romeo 8C este debería tener como potencia más de 450 caballos encima al asfalto en su nueva aplicación con motor central trasero la caja de cambios se imagina que sería automática de 6 marchas y la tracción seguirá siendo la trasera bueno esto es lo que dice la marca de diseño italiana compartiendo muchos elementos de diseño con sus predecedores touring recientes así como la fluidez elegante y equilibrio proporciones el diseño es tanto una clara evolución como una mejora de la familia aero contemporánea con motor delantero ejemplificada en los discos volante coupé y spider y el Aero 3 del año pasado este será un ejemplo verdaderamente apropiado para llevar adelante la filosofía touring al género de motor central bueno este comunicado de prensa también dice también recoge que este esta nueva máquina del 95 aniversario se encuentra en la etapa final de producción y se presentará en junio de este 2021 touring también planea mostrar esta máquina en eventos destacados en diferentes lugares del planeta como por ejemplo de quali, The Bridge, Salon Privé y South GP y bueno con esto me despido adiós que me fuera, chao